Hola amigos de Contrapunto, hoy hablaremos de un tema que está alertando al mundo desde el 31 de diciembre en Wuhan, que fue la sede del brote. Estamos hablando del coronavirus. Con nosotros está un pediatra intensivista quien también fue el exdirector del hospital JM de los Ríos. Usted se preguntará, ¿por qué hablaremos con este doctor? Si bien es cierto, está en una especie de foro hablando sobre el tema. Yo soy Tania Zambrano y estamos con el doctor Uñadez Urbino. ¿Cómo está doctor? Sí, gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Si bien es cierto lo que estaba comentando, que desde el 31 de diciembre estamos con esta alerta del coronavirus. En Venezuela aún no hay indicios de esta enfermedad o este virus, pero ¿qué deben saber los venezolanos acerca de esto? Sí. Es importante lo que tú dijiste, que si bien es una alerta mundial que hizo la Organización Mundial de la Salud más o menos a mediados de enero, aunque ya se sabía de los casos desde el 31 de diciembre, lo importante es que la gente no se angustie más en la cuenta. Fortunadamente, en Latinoamérica no hay ningún caso todavía descrito. Ya hay 19 o 20 países fuera de China que ya tienen uno o dos personas con asintomatología o diagnóstico de coronavirus, pero Latinoamérica, a pesar de que hay un argentino, pero que está afuera en un barco, pues no hay ningún problema. El barco que está en cuarentena. Exactamente. Y entonces algo importante, Venezuela sobre todo con esta disminución de la afluencia de turistas, por las restricciones de los vuelos, todo eso, pues estamos un poco más lejos de que llegara algún caso. No estamos exentos evidentemente y hay que estar preparados por si acaso, porque cualquier enfermedad o cualquier virus que traspaste fronteras de cualquier país, en este caso de China, pudiera sembrarse en cualquier país. ¿Y cómo debemos prepararnos los venezolanos? Sí. Lo importante, lo primero que debería hacer el Ministerio Popular de la Salud es informar a la población qué medidas hay que tomar, cosa que no ha hecho, a pesar de que el ministro ha hecho dos o tres comunicados en la página oficial del Ministerio Popular de la Salud, no dice específicamente lo que hay que hacer. Entonces nosotros como médicos, la sociedad científica y desde la Academia Nacional de Medicina, a la cual también pertenezco, nos estamos encargados de informar a la gente. Primero informar a la gente que el riesgo es muy poco, como ya venimos hablando. Las cuentas matemáticas y la gente que sabe estadísticas nos dicen que tendrían que haber al menos 400 personas en los Estados Unidos para que aquí se pudiera presentar un caso. Panamá, por supuesto, que es un hub de las Américas donde pasan casi todos los vuelos de América, Panamá tiene un riesgo a la mitad, tendrían que haber 200 casos en los Estados Unidos para que Panamá presente uno. Bueno, una persona que venga de la... lo importante para el público es que si usted tiene sintomatología de toro, rinorrea, o que es mucosidad por la nariz, malestar general, fiebre, sobre todo que es la sintomatología principal del coronavirus, si usted no tiene el contacto epidemiológico, ¿qué significa eso? Si usted no estuvo en China los últimos 14 días antes de presentar los síntomas, o usted no estuvo en contacto con alguien que estuvo en esa zona o con un paciente que tuviera el coronavirus, uno no tiene que pensar en el coronavirus en Venezuela. Entonces el antecedente epidemiológico es primordial en estos casos. Ojo, puede llegar una persona que se negó que estuvo en China o que no sabía que todavía estaba pasando una infracuración, pero no es tan probable, entonces por eso hay que tener un poco de tranquilidad, sin embargo no va a dejar la guardia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que saber? Primero, el saber que tiene el antecedente epidemiológico es primordial en estos casos. Segundo, usted debería tener su tarjeta de vacunación, sobre todo los niños, completa, porque un niño vacunado y un adulto vacunado, si tú te pusiste la vacuna contra la influenza que te toca en el año y te da fiebre, ya sabemos que la influenza no es. Si no tuviste contagio epidemiológico, puede descartar otro rinovirus, cualquier otro virus que puede estar afectando la vía respiratoria. Y lo principal en todos los casos de enfermedades bacterianas y sobre todo virales, el lavado de las manos. Ese es el mecanismo universal para tratar de contener y frenar una infección. Y yéndonos más cerca a la enfermedad, ¿cuál es la patogenia del coronavirus según lo que usted sabe? Sí, una vez que el paciente estuvo en esa zona o estuvo en contacto con alguna persona que tiene la sintomatología, o no porque es otra novedad este virus nuevo, que la persona asintomática que es portador del virus puede transmitir la enfermedad. A diferencia de otra enfermedad, de que tú vives con la bacteria o el virus en este caso, y si no presenta la enfermedad, no la transmite. Si aparentemente el virus, el coronavirus, tú puedes estar aparentemente sano y estornudas o hablas o cantas y cae en la gotica de salida al paciente y aún así que tú estés vivo, tú puedes transmitir la enfermedad. Entonces recordemos que presenta el 80% de los pacientes que han presentado el coronavirus tienen fiebre. Eso es como primordial y el síntoma principal, el que más se presenta, luego sigue conjunción nasal y congestión conjuntiva. Los ojos se ponen rojos, empiezas a gotear mocos, todo por supuesto, y luego va progresando dificultad respiratoria, dolor muscular y postración, pero en menor cantidad de pacientes. Que los síntomas se presentan de manera paulatina. Sí señor, y más o menos entre el 4 al séptimo día, máximo 14 días es lo que se ha visto de estos pacientes que están presentando el coronavirus.